Sinclesio Sinclesio era hijo de un ciudadano de Fiboli llamado Castino, y después de la muerte del Papa Hilario en el 468, fue elegido para sucederle hasta el 483. Durante su pontificado, el Imperio de Occidente llevó a su fin por Oroacli. Desde el asesinato de Valentiniano III ocurrido en el 455, una rápida sucesión de emperadores gobernó el Imperio Romano de Occidente, y se vieron amenazados constantemente por la guerra y la revolución. Durante la controversia monofisita que aún proseguía en el Imperio de Oriente, Sinclesio defendió vigorosamente la independencia de la Iglesia contra el césaropapismo de los gobernantes bizantinos y la autoridad de la sede apostólica en cuestiones de fe. Sinclesio también ejerció un celoso cuidado pastoral en Europa Occidental, no obstante las difíciles circunstancias de la Iglesia durante los desórdenes de las migraciones. Publicó decisiones sobre cuestiones eclesiásticas. Nombró al obispo Zenón de Sevilla vicario papal en España, de forma que las prerrogativas de la sede papal pudieran ejercerse en el propio país para beneficio de la administración eclesiástica. Cuando el obispo Juan de Rávena reclamó en 482 la diócesis de Mutina como sufragánea de su sede metropolitana y sin más consagró al obispo Jorge para esta diócesis, Sinclesio se le opuso vigorosamente y defendió los derechos de la sede papal. Sinclesio fundó cuatro iglesias nuevas en la propia Roma. Un enorme edificio construido en forma de rotonda en la colina del sedio se convirtió en una iglesia y se dedicó a San Esteban. La parte principal de este edificio aún existe como la iglesia de San Estefano Rotondo. Un bello edificio próximo a... Segunda duda. Un bello edificio próximo a la iglesia de Santa María Maggiore fue dado a la iglesia romana y convertida por Sinclicio en una iglesia dedicada a San Andrés con la añadidura de un ábside adornado con mosaicos. El Papa construyó una iglesia dedicada al protomártir San Esteban detrás de la iglesia conmemorativa de San Lorenzo y Nacro, Verano. Esta iglesia ya no está de pie. Hizo una cuarta iglesia construida en la ciudad en honor de Santa Valdina, donde estaba su tumba. Esta iglesia aún subsiste. Para asegurar la celebración regular de los servicios de la iglesia, de la administración del bautismo y de la disciplina de la penitencia en las grandes iglesias de las catacumbas fuera de las murallas de la ciudad, a saber las iglesias de San Pedro en el Vaticano, de San Pablo en la vía Ostiensis y de San Lorenzo en la vía Tiburtina, Sinclicio ordenó que el clero de tres distritos de la ciudad se hiciera cargo en un orden establecido de las funciones religiosas en estas iglesias de las catacumbas. Sinclicio fue enterrado en San Pedro del Vaticano. El líder pontifical está el 2 de marzo como día del entierro. Después de su muerte, el rey Odoacro deseó influir en la provisión de la sede papal. El prefecto de la ciudad, Basilio, afirmó que antes de su muerte, el papa Sinclicio le había pedido que emitiera la orden de que nadie debía ser consagrado obispo de Roma sin su consentimiento. El clero romano se opuso a este edicto que limitaba su derecho de elección. Mantenían la vigencia del edicto publicado por el emperador Honorio a instancias del papa Bonifacio I, del que sólo podía ser considerado como legítimo obispo de Roma, la persona que fuera elegida de acuerdo con la forma canónica, con la aprobación divina y el consentimiento universal. Sinclicio fue venerado como santo y su fiesta es el 2 de marzo.